Las reformas son para la gente, no para los partidos. Si este sistema de salud no mejora y a usted le siguen negando servicios, poniéndole barreras, diciéndole que su EPS no tiene contrato con alguien para remitirlo, acuérdese de esos partidos, de los presidentes de esos partidos que hoy se están oponiendo a la reforma a la salud. La reforma a la salud es una reforma pensada para mejorar la calidad de vida, y acceso a los servicios de salud de millones de colombianos, particularmente los de las regiones más apartadas, los de los pueblos pequeños, que lo único que tienen es un hospital público quebrado por el no pago de sus servicios por parte de las EPS que están quebrándose y por tanto no tienen la capacidad para garantizar el acceso a los servicios. La reforma, tal como la presentó el gobierno, ha cambiado, y ha cambiado a partir de un trabajo técnico de más de un mes con los equipos de ponentes que representan los distintos partidos que hoy tienen curules en la Comisión Séptima. Es una reforma que ha cedido a muchas de las pretensiones de los presidentes de los partidos conservador, liberal y de la U. Ellos se retiran hoy de apoyar la reforma porque no se les permitió seguir contratando a las EPS, los servicios de las redes integradas de salud. Se les acaba el negocio y por eso no apoyan la reforma, que es una reforma para cuidar la vida del pueblo colombiano. Así que no lo olviden, esta es una reforma para su cuidado, para su salud, y si el sistema no mejora es por culpa de estos presidentes de los partidos que hoy están oponiéndose a ella. Invito a la ciudadanía a que se exprese de manera masiva apoyando esta reforma que protege la vida y la salud del pueblo colombiano. No nos dejen solos en este debate. Es falso que yo esté promoviendo un proyecto de reforma alternativa. Yo estoy apoyando esta reforma del gobierno porque creo que es sólida técnicamente y financieramente y que va a garantizar el derecho fundamental a la salud.